Muy buenas tardes mis queridos amigos, es un placer estar con ustedes una vez más en este espacio informativo La Verdad de Oaxaca. Este es el noticiero donde nosotros no solo te damos la información más relevante de lo que está pasando en Oaxaca, sino que compartimos contigo información que a ti te afecta o te beneficia, que te ayuda a tomar decisiones respecto a lo que tienes que hacer diariamente en la movilidad en el estado de Oaxaca. Gracias a todos los que nos siguen en las redes sociales y sin más, vámonos a la información. Mi nombre es Redi Yescas y estamos en La Verdad de Oaxaca. Fíjate que con relación a los hechos que ya la mayoría de los oaxaqueños conocemos, de cómo en la central de Abastos aparece un video de cinco segundos donde tres jóvenes asaltan a otro y lo hieren con arma punzocortante y mientras lo asaltan le roban. Los niveles de inseguridad tan altos que se están viendo en Oaxaca son alarmantes. A plena luz del día se dan estos actos más que vandálicos, sino criminales. Y lo que hicieron los grupos de comerciantes de central de Abastos hoy, justo en este momento, cuando son las tres de la tarde con cinco minutos del día jueves 8 de julio de 2021, están saliendo organizados hacia el Palacio Municipal de Oaxaca de Juárez para exigir les den mayor seguridad porque no pueden estar viviendo en estas condiciones. Los comerciantes de la central de Abastos, la gran mayoría, trabajan con honestidad, hacen un esfuerzo diario para poder vender sus productos, tener materias primas frescas, de calidad para las personas que lo necesitamos y es un número muy reducido de personas los que se dedican a hacer crímenes. Sin embargo, el alza del problema de la inseguridad es muy alto y por eso es que hoy están protestando, ya van en camino hacia el municipio de Oaxaca de Juárez para exigirle a el presidente municipal que por favor cumpla con su obligación y les remita mayor seguridad a toda esta zona de la central de Abastos. Bueno, hablando de Oaxaca y de problemas de inseguridad y de cosas que están pasando recientemente, el día de ayer vimos una marcha donde un grupo de mujeres y de hombres estaban aduciendo la inocencia de Vera Carrizal, el exdiputado que está en prisión hoy por haber agraviado a una mujer como autor material de haber contratado personas para que le rociaran ácido en el rostro. Bueno, el punto es que en medio de esta protesta se grabaron amenazas de muerte contra un periodista y ahora ya fue identificado quién fue el que lo amenazó al periodista. Te paso el video donde este fulano es grabado. Justamente atrás de mí para que escuchara. ¿Por qué me amenazas, joven? Dime, ¿por qué me estás amenazando? Bueno, pues comentamos a nuestros amigos que nos acompañan el día de hoy a las personas que también fueron apoyadas. Bueno, pues es que... Acabamos de ver las imágenes donde se le está grabando a este individuo. ¿Quién crees que es este fulano que amenaza de muerte al periodista oaxaqueño que estaba cubriendo la marcha y haciéndote una réplica de la información como lo estoy haciendo yo ahorita? Pues nada más, nada menos que Roberto Vera Carrizal, reconocido como el hermano de Juan Antonio Vera Carrizal. Él es quien amenazó de muerte al reportero durante la cobertura de esta manifestación. Le dijo, cuidado con lo que hablas porque te va a cargarla a ti. Así fue como le dijo al reportero, quien había sido amenazado de muerte justo por este grupito de personas que pacíficamente habían ido a decir que es inocente de su hermanito que está en prisión el diputado, exdiputado Juan Vera Carrizal. Así las cosas en Oaxaca. Y bueno, las autoridades brillan por su ausencia porque no hace nada para poner un freno a estos individuos con poder o sin poder, el crimen está presente. Bien, otros que también dieron nota el día de ayer miércoles fueron pobladores de San Juan Bautista Guelache y también de San Antonio de la Cal, quienes tomaron el Congreso del Estado para exigir elecciones por un lado y por otro lado rechazan al presidente consejero Emiliano Hernández Pérez por un desvío de recursos de más de 9 millones de pesos tuvieron bloqueado el Congreso del Estado, incendiaron llantas, no nos dejaban salir, ni a la prensa nos dejaban salir en medio de esta manifestación donde les pusieron cadenas, semejantes cadenones con sus candados y nadie salió, nadie entró hasta que fueron escuchados al interior del Congreso del Estado por los mismos diputados. ¿Cómo se va a resolver esta situación? Eso aún no se ha dicho. El punto es que nuevamente hay intereses políticos por diferentes grupos, facciones que están buscando tener el poder en estas dos comunidades, San Juan Bautista Guelache que queda por Rumbo a Etla y San Antonio de la Cal a escasos 5 o 10 kilómetros de la ciudad capital de Oaxaca. Ahora te paso otra información donde vamos a ver un video donde están desalojando del Zócalo los puestos ambulantes. Se habla de una simulación porque les dieron chance de que recogieran sus productos y así es como los sacaron. Este operativo es uno de los muy pocos que se han hecho en la ciudad capital para poder darle movilidad al tema del comercio ambulante. Sin embargo, hoy aunque se hizo esta simulación, fue catalogado de simulación debido a que ni bien los acaban de quitar y ya otra vez se están instalando. Hay una cantidad aborrecible de bloqueos en la ciudad capital por causa de los vendedores ambulantes. Los supuestamente los desalojaron y más tardan en moverse que ellos en instalarse. Mira esta nota hace llegar una persona a través de las redes sociales sobre este individuo que vamos a ver en pantalla. Lo detuvieron algunos transeúntes que caminaban por el Zócalo acusado de depravación sexual. Estaba masturbando el tipejo este en medio del Zócalo capitalino. Lo dice una persona que da su testimonio que volteó a ver este fulano y cuando se veía algo incómodo, inquieto y prestó atención, el tipo estaba desnudándose y masturbándose en el pleno Zócalo capitalino. Así que esta persona empezó a gritar, a pedir ayuda, pero este tipo la sujetó del brazo para evitar que hiciera más escándalo. Eso es lo que se supone que sucedió. Esta persona lo pateó, lo golpeó hasta que se logró alejar de este sujeto, de este depravado sexual. Siguió pidiendo ayuda. Así que llegó mucha gente, chavos, señoras, señores que se supearon a ayudar a esta personita para detener este sujeto. Mientras la policía lograba arribar al punto de encuentro. Y aquí está el punto más interesante. Cuando iban a poner la denuncia por el acto tan asqueroso de este tipo, que en plena vía pública, desnudo y masturbándose, resulta que se le acercan dos sujetos y la amenazan, diciéndole, cuidadito y denuncias, porque a ti es a quien le va a cargar la tristeza, por decirlo menos. Bueno, entonces, esta mujer dice que corría un gran riesgo debido a que llevaba a su hermana menor y sabía que iba a ser un conflicto, un problema grande si lograba llevar hasta las últimas consecuencias esta situación con la denuncia. Como fue amenazada, pues resulta que ya no procedió. Este tipo está liberado. Pero todo indica que al parecer es un sujeto que también tiene puesto ahí en el zócalo. Su cara es muy clara. Ahí está puesta. Esperamos no tener alguna sanción. Este sujeto que fue captado en imagen hoy en la mañana por estos actos tan asquerosos. Y el punto es que si usted llega a verlo, pues ya sabe de quién estamos hablando y de qué estamos hablando. Y también las autoridades de Oaxaca, que dejen de hacerse de los ojos chiquitos y la boca chiquita, si están viendo semejante situación, ¿por qué no reaccionan? Y va directamente al presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Osvaldo García Jarquín, quien se la pasó de a muertito estos tres años, porque el tema del comercio ambulante se ha desbordado hasta convertirse ya no en una vendimia familiar, sino en gente que distribuye droga y ahora sujetos como este, tipos como este, que utilizan su espacio público para estar intimidando a las mujeres y en este caso hasta actuar con temas de perversión sexual al hacer lo que hizo este sujeto. En fin, de verdad, recaiga toda la responsabilidad sobre la administración municipal de Oaxaca de Juárez, porque este sujeto, el presidente municipal, Osvaldo García Jarquín, únicamente ha generado que la sociedad en general se ponga en su contra. Los comerciantes protestando por la inseguridad, ayer vimos cómo prácticamente asesinaron a un muchacho a plena luz del día, y ahora estos sujetos que son disque comerciantes ambulantes bajo la autorización del municipio capitalino, también haciendo estas porquerías, por Dios. Bueno, quisiera darte una buena noticia, pero no las hay todavía, hasta el final del programa habrá dos tres muy interesantes. Por ahora te voy a platicar otra cosa que está sucediendo en las redes sociales, está comentando. Ayer hubo una balacera rumbo a ETLA y hubo muchas versiones sobre lo que había sucedido. Hoy te voy a decir específicamente lo que ha dicho la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, quienes ya saben, se comprometen a hacer una investigación hasta las últimas consecuencias, en fin. Pero la tarde de este miércoles en la carretera federal 190 se dio un enfrentamiento armado. Vamos a ver algunas imágenes de las consecuencias de este enfrentamiento armado. Una patrulla de la Guardia Nacional balaseada. Las indagatorias arrojan que elementos de la Guardia Nacional sí estaban cuidando una casa de seguridad donde se mantenía secuestrado un joven originario de la Sierra Sur, de Neaguatlán, de Porfirio Díaz, para ser exacto. Por este joven pedían 200 mil pesos en efectivo y una camioneta nueva de lujo. Mira de qué tamaño está la porquería, la corrupción que prometió Andrés Manuel López Obrador que se iba a acabar y ahora Ju Guardia Nacional es justamente la que perpetra los secuestros en Oaxaca. Por primera vez estamos viendo esto. Lo más interesante del caso es que es el primero a nivel nacional identificado con claridad por la misma Fiscalía General del Estado de Oaxaca donde señalan a elementos de la Guardia Nacional como los perpetradores de este crimen secuestro agravado. Así es, los hechos son que después del enfrentamiento que se registró la tarde de este miércoles en San Pablo Etla, esta víctima de secuestro se encontraba resguardada en un domicilio en el fraccionamiento del manantial de San Pablo Etla donde además tenían un vehículo plagiado y una patrilla oficial, la de la Secretaría de Seguridad Pública, es la que estaba vigilando, resguardando la casa de seguridad de los maleantes de ese tamaño. Los familiares del secuestrado fueron amenazados vía telefónica con esta amenaza. Si no pagan el rescate, iban a recibir el cuerpo sin vida del joven que habían secuestrado. Así que pidieron apoyo a la Fiscalía del Estado, a la Unidad Especializada de Combate al Secuestro, tomó la investigación, localizaron al joven en esta casa de seguridad de San Pablo Etla y allí fue donde se dio el enfrentamiento entre los elementos estatales y dos elementos de la Guardia Nacional que además fueron detenidos al estar custodiando el mueble y mantener cautivo al joven. Otros uniformados intentaron huir y al mismo tiempo pidieron apoyo de sus compañeros. Así es como se dio el enfrentamiento, por increíble que parezca, entre elementos de la Guardia Nacional y elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones de Oaxaca. El resultado fue que uno de estos individuos de la Guardia Nacional que había sido herido en el tiroteo murió de camino al hospital. Esto es lo que cosechan los maleantes y doble tipo de maldad porque además siendo elementos de la Guardia Nacional y al mismo tiempo siendo ellos mismos los que perpetran crímenes como secuestro, pues ya rebasa toda visión de corrupción, va mucho más allá, estamos hablando de crimen abiertamente. El joven secuestrado es originario de Nehuatlán de Porfirio Díaz, se encuentra sano y salvo tras el rescate que ya se realizó, mientras alguien tiene que responder por estos hechos. Bueno, vamos a platicarte otra cosa, otra penosa situación que también se vive en Oaxaca. Localizaron sin vida una mujer en las riberas de La Toyac, en el camino que conecta la exgarita y símbolos patrios, Jojocotlán, Oaxaca. Están investigando quién es, por qué ella murió y cómo es que apareció su cuerpo prácticamente sobre carretera. Desde nuestras instalaciones estamos a un kilómetro y medio de este punto donde encontraron el cuerpo sin vida de una mujer sobre las riberas de La Toyac, entre la exgarita y Jojocotlán, Oaxaca. Otra de las cosas que te voy a estar platicando, bueno, ya te había comentado que los comerciantes de la central de Abasto salieron a marchar hacia el municipio para exigir una mesa de diálogo con los tres niveles de gobierno por la inseguridad que se está viviendo en la zona. Ahora estás viendo unas cartulinas y también comerciantes de la central de Abasto que ya están hartos de la inseguridad que se vive. Esto requiere, por supuesto, una acción conjunta. No vamos a negar que algunos de esos mismos comerciantes son familiares de los ladrones, si lo digo abiertamente, o están coludidos con ellos, junto con la policía municipal y hasta la estatal. Es toda una mafia de ladrones que están operando en la zona de la central de Abasto. Ante esta situación es que se levanta la voz de la ciudadanía, de los comerciantes que trabajan por la línea recta para exigir mayor seguridad. Pero esto requiere el trabajo de todos si queremos hacer un cambio. Llegamos al momento de información general, de cultura general. Hoy es el Día Mundial de la Alergia. Y es muy seria esta enfermedad porque, en realidad, la alergia es una reacción exagerada del sistema inmunológico que al estar en contacto con ciertas sustancias que se encuentran en el medio ambiente, como polvo, ácaros, animales, plantas, algunos alimentos, picaduras de insectos, fármacos, pueden provocar reacciones alérgicas en las personas. Pero estas reacciones alérgicas te pueden llegar a producir hasta la muerte. Por eso es más que importante que uno logre identificar si existe alguna alergia con la que vives tú, o los pequeños, o los mayores. Estas alergias pueden llegar a ser hereditarias. Por eso es importante tener algunos estudios anticipados en los niños. Algunos, las personas alérgicas o aquellas que tienen alguna alergia tienen muchos síntomas. Se manifiestan de diferentes formas. Por ejemplo, algunos tienen problemas al ingerir un alimento y ya dolores, vómito. Algunas otras personas tienen trastornos en las vías respiratorias, se cierran la garganta, no pueden respirar, provocado por polvo, polen, ácaros. Otros síntomas de alergia son picazón, estornudos, enrojecimiento e inflamación de la zona afectada, secreciones nasales, trastornos más severos como el asma que va más allá de la alergia y alteraciones del aparato respiratorio. Así que hoy es un día para hacer conciencia, para que las personas estén sabedoras de lo que implica una alergia y el gran problema que este puede ocasionar. Te voy a dar como dato adicional lo terrible que llega a ser una alergia cuando no es bien atendida. Yo, mi hermano, Yasmany, falleció hace 15 años por causa de una alergia que no pudo recibir atención médica. 26 años tenía él cuando se asfixió por temas asociados al polvo. De ese tamaño es la importancia de identificar alergias porque penosamente pueden llegar a perder la vida por causa de este problema. Voy a señalarte ahora otro tema que también es muy importante, no solo la cuestión del clima a nivel nacional, sino también el servicio que está realizando la Coordinadora de Protección Civil de Oaxaca que encabeza nuestro amigo Oscar Valencia. Fíjate que están trabajando muy duro ahí en Protección Civil de Oaxaca. Primero te platico que hay lluvias puntuales muy fuertes en Oaxaca, un cielo nublado y va a haber chubascos en Guerrero de Oaxaca, posibles caídas de granizo y descargas eléctricas en todo lugar donde esté lloviendo para que tomemos precauciones. No olvidemos que ya esta semana fallecieron dos personas más por causa de un rayo que cayó y causó la muerte de dos personas y cuatro perritos que los acompañaban. Así que por eso les estoy diciendo que el tema del clima es importante escucharlo. Hasta nuestra vida se va de por medio. En cuanto a Protección Civil, la Coordinación de Protección Civil que encabeza Oscar Valencia, él nos está haciendo saber que en la Sierra Norte se reporta que por el estado del clima amaneció nublado con algunas lluvias ligeras en algunos municipios. Pero hay que estar muy atentos porque ha habido otros reportes muy negativos por causa de las lluvias. Hasta el momento no hay mayor problema en la Sierra Sur. Sin embargo, hay que prestar mucha atención a los ríos, a los arroyos, a las quebradas de respuesta rápida de corto recorrido, las avenidas, las zonas montañosas porque se pueden incrementar debido a las lluvias fuertes, pueden subir los niveles de agua y tomen sus precauciones. Hay que mantenerse informados. CEPCO también nos habla de cómo acordonaron áreas de riesgo para evitar accidentes. Por ejemplo, en San Pedro Amusgo se cayó una barda, la que está junto al panteón de la localidad, en coordinación con la autoridad municipal, ya había sido acordonado el lugar para evitar accidentes, lo cual estuvo muy atenado porque finalmente sí se cayó la barda, pero en esta ocasión no causó ningún problema mayor. Estamos viendo otras imágenes también donde aparecen ríos y arroyos del estado de Oaxaca, por ejemplo, el río blanco de Santa María Zacatepec, en la Mixteca, está a su máxima capacidad en algunos puntos. Mira esto, se está desbordando el río. Quiero señalar algo también, esa casa que se ve en la imagen en este preciso momento, es importante señalar que solamente es el cuarto donde está la bomba de agua, no es una vivienda, para que no circulen redes sociales que ya se está llevando las viviendas. Afortunadamente, por lo menos hasta el momento, no se ha dado esta situación. La imagen donde se observa una pequeña bodega es donde está la bomba de agua y no una vivienda, pero sí es digno de prestar atención quienes viven cerca de ríos y arroyos porque se están desbordando. Dejése de tamaño las cosas en el estado de Oaxaca. Afortunadamente, Protección Civil de Oaxaca, que encabeza Oscar Valencia García, pues está muy activo para poder contener cualquier situación extraordinaria que se presente por esta temporada de lluvias. Vámonos al espacio donde te platico sobre COVID-19 y ya específicamente sobre Oaxaca se dieron 180 nuevos casos de COVID-19 este miércoles en menos de 24 horas se registraron 180 nuevos casos de COVID-19 en 47 municipios. Esto es alarmante porque hoy lo decía el gobernador del estado en una conferencia de prensa a la que asistimos que el problema con COVID-19 no está disminuyendo, está aumentando, está más vivo que nunca por varias razones, entre ellas nueva cepa de contagio ha evolucionado este desgraciado virus y ahora es más fácil contagiarse, mucho más rápido. El punto es que hay 180 nuevos casos de COVID-19 en 47 municipios y 3 defunciones. Abramos los ojos, COVID-19 no se ha eliminado ni mucho menos. El grupo de mayor riesgo de contagio sigue siendo entre 25 y 44 años. ¿Por qué? Pues porque somos los que tenemos que salir a trabajar inevitablemente estamos más expuestos al contagio y esta situación está poniendo en riesgo a todos los oaxaqueños. Conclusiones a seguir alzando la guardia contra el COVID-19. Debemos protegernos, debemos cuidarnos, mantener las medidas de salud que ya conocemos. Hablando de salud, te voy a platicar que el DIF, el sistema DIF Oaxaca, el estatal, está enviando unidades móviles para poder atender con temas de salud a algunas comunidades que son alejadas de Oaxaca capital o de las urbes de las zonas citadinas. El punto es que llegaron a San Marcos Liquidámbar, a San Lucas Oquiapan, en la región de La Cañada. Se está brindando atención médica gratuita a través de las unidades móviles. Hay que recordar que este programa de unidades móviles fue suspendido durante algún tiempo en manos de otro gobierno, pero el gobierno actual de Alejandro Muradino Josa está reactivando las unidades móviles y llevando servicios de salud gratuitos al resto de los oaxaqueños. Se otorga medicina general, ginecología, signos vitales y con la ayuda de prevención infecciosa, se esteriliza inclusive a perros y gatos. Así que bien por las jornadas de salud que se están llevando hasta los domicilios de los oaxaqueños a través de estos programas del DIF Oaxaca. No solo esto, también la Dirección de Operación de Asistencia Alimentaria está dándole seguimiento a la evaluación del estado nutricional. Se está fortaleciendo el sistema de vigilancia nutricional de niñas y niños beneficiarios de programas alimentarios. Esto implica capacitaciones y levantamientos de cédulas que incluyen información de peso, talla, hábitos alimentarios en estos tiempos de COVID-19. El DIF Estatal Oaxaca es una de las instituciones que sí trabaja. A mí me consta porque después de mi accidente en el 2018 yo recibí durante un año y medio atención médica, me dieron terapias y gracias a eso, gracias a Dios, por supuesto, en primer lugar, es que puedo moverme con libertad y tener sensibilidad en todo mi cuerpo y las consultas que recibí en el DIF Estatal Oaxaca solo me costaban 25 pesos en ese momento de primer nivel, así que bien por el trabajo que están realizando, doy testimonio de que es real y nosotros lo hemos podido comprobar a nivel personal. Te digo que las noticias buenas las guardo para el final, fíjate que en esta justa deportiva que se está dando actualmente a nivel nacional, la CONADE, la participación de los Juegos Nacionales CONADE 2021, Oaxaca sigue cosechando medallas, ahora cerraron el taekwondo con una medalla de plata y una de bronce en los Juegos Nacionales de CONADE, los taekwondoines siguen cosechando medallas, por ejemplo, te voy a platicar que Oaxaca cerró la participación acumulando 13 medallas, de las cuales una fue de oro, dos de plata y diez de bronce, esa fue la cosecha que recibió Oaxaca hasta el día de ayer en el enfrentamiento por las jornadas de taekwondo, estamos viendo algunas imágenes del momento justo en el que Oaxaca se hace presente en estas participaciones deportivas y en el boxeo que es otra disciplina donde también Oaxaca sobresale, César Augusto Camacho quien fue formado en el Centro Estatal de Deportes de Combate se quedó con la medalla de plata, esto porque perdió una división de más de 80 kilos contra Juan Carlos Abascal de la Ciudad de México pero aún así se trajo plata en el boxeo mientras que ya vemos la imagen de Alondra Luis Matías que en la categoría de 50 a 60 kilos perdió el pase a la final contra la competidora de Jalisco cerrando cuenta así para el pugilismo oaxaqueño con una medalla de plata y cinco medallas de bronce, esa es la cosecha hasta ahorita de los deportistas oaxaqueños en su participación en los Juegos Nacionales de la CONADE antes Olimpiadas Nacionales he llegado a la nota más importante en mi opinión para los oaxaqueños en esta te voy a platicar que tuvimos una entrevista con el gobernador del estado Alejandro Muradino José en la mañana donde informó sobre la Guelaguetza que es la fiesta más representativa de los oaxaqueños esta gran alegría del pueblo oaxaqueño se va a compartir con todo el mundo mire esta imagen que se tomó que tomamos hoy en la mañana donde el gobernador hizo un desfile con algunas delegaciones de la Guelaguetza te informo porque mucha gente dice ¿cómo? ¿cuándo? ¿dónde? ¿qué va a suceder? esto es lo que nos dijeron del 12 al 26 de julio 12 al 26 de este mes se van a presentar 46 actividades artísticas y culturales que expresan la identidad del pueblo oaxaqueño y que buscan celebrar y difundir la riqueza y biodiversidad de las ocho regiones de la entidad todas estas festividades estarán siendo transmitidas a través de la señal radiofónica televisiva y digital de la corporación oaxaqueña de radio y televisión Corte B así como en la página oficial de la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca Seculta no solo esto te estoy presentando tres imágenes donde viene el programa completo espero puedas leerlas están pasando un ratito ahí a ver si puedes ampliar la imagen un poquito para que sea legible sobre el programa completo para estas festividades de Guelaguetza 2021 se van a compartir a través de las plataformas digitales por todos los medios de comunicación como este la verdad de Oaxaca también va a reproducir la Guelaguetza completita en este mes de julio mes de la Guelaguetza y para poder compartir con México y con el mundo entero esta gran fiesta de los oaxaqueños las ocho culturas del estado de Oaxaca van a estar presentes en esta Guelaguetza debemos también hacer presente que estaremos disfrutando de 28 conciertos 5 presentaciones de libros 4 conversatorios y 5 exposiciones en el museo de los pintores oaxaqueños todas estas actividades como te platico se estarán transmitiendo a través de las diferentes plataformas y para finalizar el programa pues te quiero presentar el video oficial de Guelaguetza 2020-2021 así es como cerramos el programa y así es como también te quiero dar gracias por haberme acompañado en esta emisión de la verdad de Oaxaca de hoy jueves ya nos falta nada para terminar la semana espero lo hayas hecho con éxito y no me queda más que decir viva Oaxaca y viva la Guelaguetza muy buenas tardes algunas veces la vida nos obliga a separarnos para sobrevivir en la distancia reconocimos aquello que nos hace únicos aquello que nos identifica y aún queremos compartirlo en cada latido de los oaxaqueños se sigue escuchando la Guelaguetza todas las miradas del mundo serán parte de esta espectacular presentación digital donde podremos disfrutar de los lunes del cerro y las presentaciones magistrales de cada una de las delegaciones que participarán desde sus lugares de origen descubriremos el trayecto que recorre en cada una de ellas para llegar a este magno evento a través de la serie documental El Camino a la Guelaguetza donde conoceremos la grandeza de sus pueblos a través de su cultura su arte y su gente bailemos una vez más para celebrar la vida hoy más que nunca comparte la Guelaguetza Guelaguetza Digital 2021 vívela por CorTV y nuestras redes sociales oficiales y nuestras redes sociales nos dices deimes las redes sociales realizamos facebook www.barquillaua.org irá y a www.barquillaua.org y www.barquillaua.org www.barquillaua.org